¿Qué es la obra de Mónica? Bueno, Mónica nos convoca para hacer una obra en donde hay una madre y dos hijos un poco mirando los cuerpos ella tenía la obra en la cabeza pero todavía no estaba escrita o sea, tenía la estructura dramática ya en su cabeza pero no totalmente escrita y nos iba tirando las escenas a medida que íbamos improvisando digamos, donde ya sabíamos de alguna manera el eje o quiénes éramos quién era esta mamá, quién eran estos hijos y improvisábamos y jugábamos de acuerdo a las consignas de ella y después ella venía con las escenas escritas también hubo escenas desde el principio hubo algunas, muy pocas escenas desde el principio bueno, Mónica nos conocía a los tres y entonces de alguna manera la fue escribiendo para nosotros la obra esto es lo que ella también manifiesta de que la fue escribiendo en base a nosotros como decía Gloria y el proceso de ensayo fue muy largo porque la obra tiene una gran complejidad en cuanto a la temática y a su estructura entonces fue difícil pero fue un trabajo de mucho crecimiento para nosotros porque en realidad cada vez que ensayábamos teníamos un punto de vista diferente de esa madre un punto diferente de esos hijos era como algo medio prisma entonces como que al principio nos costó entrar en el código Mónica iba creando, nos iba tirando datos pero digamos que cada ensayo tenía algún dato nuevo y por ahí al siguiente ensayo no tomábamos lo que habíamos descubierto tomábamos otras cosas ella tiene un proceso creativo que lo va haciendo sobre la marcha y va haciendo como capas y capas y capas de alguna manera el actor o los actores no nos damos cuenta pero ella nos decía ustedes háganlo pero si ayer no, 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 pero háganlo porque el asunto era que parecía una contradicción pero todo servía al momento de la apuesta final no sé si me explico y fue entretejiendo esa historia desde distintos ángulos y también desde distintos géneros de actuación nos iba pidiendo distintos géneros de actuación y nosotros tratábamos de hacerlo y bueno, fue quedando esto también y es importante decir que improvisamos el cuerpo improvisábamos las situaciones pero nunca el texto los textos ella a medida que no los iba dando no los íbamos aprendiendo memorizando cada palabra, cada coma porque están muy bien escritos y lo que era improvisado no era lo textual sino lo corporal, las situaciones los géneros, los vínculos así salió que algunas partes las hacemos en mexicano otras partes... no cuentes, no delante ah, perdón, bueno algunas partes las hacemos... en distintos géneros en distintos géneros clásicos entonces, pero nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo el próximo vídeo y el próximo vídeo el próximo vídeo Gracias.